¿Qué es el conocimiento público y conocimiento nacional? ¿Qué es el conocimiento público y conocimiento? Este informe entregado al presidente electo, próximo a posesionarse en estos días, Daniel Novoa, de tal manera que podemos tener a ciencia cierta cuáles han sido las investigaciones que ha manejado el FBI. Esperemos que se encuentren los nombres también de los presuntos autores intelectuales. Independientemente del gobierno que se encuentre de turno, lo que nosotros necesitamos saber es la verdad. Por eso no descartamos de que el señor Novoa, en un razonamiento justo y como mandatario, pueda entregarle esa verdad o esa información que pueda aportar a la fiscalía para saber quiénes fueron los asesinos de Fernando. Las mentes intelectuales. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué quisieron silenciar la voz de un ecuatoriano fuerte, un ecuatoriano valiente? Que lo único que hizo fue entregarle todo su conocimiento, toda su valentía a este país. ¿Qué hicieron? Callarlo. Así que nosotros haremos vigilantes como ecuatorianos, independientemente como abogados, pero sí necesitamos saber la verdad. Bueno, hay que entender también que son dos investigaciones. Una que es por el magnesio de Fernando y otra que fue por intimidación. El de intimidación fue una denuncia que la presentó Fernando el 13 de abril del 2023 ante la Fijalía General del Estado, en el cual él develó cinco nombres asambleístas que presuntamente habían estado planificando un atentado en contra de Fernando Villavicencio. Esa investigación fue aperturada y se encuentra en curso. En cuanto al asesinato de Fernando, es cierto, se solicitó para una pericia los celulares de las personas, tanto del buró como también de sus colaboradores cercanos, la cual los celulares fueron entregados a la Fijalía General del Estado. Ese requerimiento por parte de la Fijalía en realidad debía haber sido negado ya que era improcedente. Hasta el momento no entregaron los asambleístas, algunos asambleístas no entregaron los teléfonos. En muchas ocasiones también en torno al otro proceso por intimidación, tampoco algunos habían rendido sus versiones, subieron en algunas, otros las postergaron y esperamos también celeridad por parte de la Fijalía en el otro proceso y de tal manera que lo único que estamos esperando es la verdad.